El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, inició su gira del agradecimiento y arrancó con una declaración que sorprendió a más de uno. Y es que mientras hace unas semanas decía que recibía a un país sin crisis, ahora afirmó que México está en bancarrota. Sin embargo, más allá del radical cambio de postura, su diagnóstico no fue acertado. Te explico en 6 puntos por qué. Los argumentos de López Obrador para sostener que México está en crisis son que llevamos 30 años sin crecimiento económico, que la deuda pública creció de 1.7 a 10 billones de pesos entre el sexenio de Fox y el de Peña, que creció la pobreza, que no aumentó la producción del petróleo y que hay corrupción. Pero esas razones no bastan para declarar un país en bancarrota. Verás, la bancarrota sucede cuando un país se queda literalmente sin dinero y tiene que suspender los pagos de sus deudas sin que haya nadie más que le quiera prestar dinero. Y aunque es verdad que la deuda de México es alta, superando los 10 billones que representan alrededor del 45% del PIB, todavía es bastante manejable. De hecho, en 2017, el balance primario del gobierno federal tuvo por primera vez en 9 años un superávit, lo que significa que ganó más de lo que gastó. Y se espera que lo mismo pase este 2018. Para entender mejor si México está en bancarrota, debemos compararlo con otros países que han pasado por eso. Por ejemplo, tenemos el caso de cuando Grecia se declaró en bancarrota en 2015 y se vio obligada a suspender sus pagos porque ya no tenía dinero para hacerlos. La economía llevaba varios años en picada desde la crisis del 2008 y el país había tenido que someterse a varios rescates financieros con duras condiciones de la Unión Europea. También está Argentina, que ha pasado varias veces por la misma situación. En 2001 se vieron obligados a suspender pagos porque el peso argentino había caído 70%, la deuda llegó a representar el 166% de su PIB, el desempleo llegó a un histórico del 22% y el gobierno tuvo que tomar medidas extremas como evitar que las personas retiraran de sus cuentas más de 250 pesos al día. Los resultados de esa crisis los arrastraron hasta 2014 cuando volvieron a suspender su deuda. Y el riesgo de una nueva bancarrota este año ha sido precedido por la caída del 50% de su moneda en un año, una inflación del 30% y un fuerte déficit fiscal. Y tenemos un ejemplo más cercano, México. Pues hay que recordar que nuestro país sí estuvo en bancarrota en 1982 cuando López Portillo se vio obligado a suspender pagos y renegociar la deuda con Estados Unidos y con el Fondo Monetario Internacional luego de triplicar la deuda en solo cuatro años. Además, un indicador de que la economía está estable es que los ingresos del gobierno han crecido en los últimos años. El ingreso por nuestros impuestos ha aumentado del 8 al 13% del PIB y sigue en aumento pues el primer semestre de este año fue 2% más alto que en 2017. Además, el número de personas que pagan impuestos casi se duplicó en este sexenio pasando de ser 38 millones a 68. Y aunque parezca difícil de creer, también los ingresos por el petróleo crecieron este año un 8%. Y las ganancias del IMSS y del Issste aumentaron en 4%. Así, las reservas que tiene el Banco de México son las más altas en su historia reciente rondando los 173 mil millones de dólares. Ahora, en México existe un fondo llamado el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el cual sirve para compensar las finanzas del gobierno cuando en un año los ingresos son menores a los que contempló el presupuesto. Y el fondo tiene un saldo históricamente alto con 252 mil millones de pesos, lo que significa que el Estado tuvo más dinero para gastar este año, un lujo que no se podría dar un país con una crisis financiera. También tenemos que contemplar la visión mundial. En la edición 2017-2018 del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, México está en la posición 51 de 137 en la lista de países más competitivos, que es su mejor calificación desde que se hace este indicador. Además, tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial tienen estimaciones de crecimiento de la economía mexicana y la calificadora financiera Moody's le otorga una perspectiva estable. En 2017, el valor de las exportaciones de mercancías del país llegó a su máximo nivel histórico. Y mal que bien, en este sexenio se logró amarrar una inversión extranjera directa de más de 192 mil millones de dólares. Finalmente, las declaraciones de AMLO son una verdad a media. Pues como ya te expliqué, no estamos en macarrota, pero la economía tampoco es del todo bollante. Por lo que López Obrador sí tiene algo de razón en los problemas que señala. Es verdad que el crecimiento ha sido relativamente bajo. Peña Nieto, al inicio de su sexenio, nos prometía que llegaríamos al 5% anual y en realidad desde 2013 el promedio por año fue de 2.5%. También es cierto que la pobreza va a un aumento, pues de acuerdo con el Inegi y con el Coneval esta afecta a 7 de cada 10 mexicanos. De igual forma, aunque con Peña Nieto se generaron 3.8 millones de empleos, el subempleo tiene una tasa alta todavía. Igualmente, es cierto que la deuda del 45% que nos deja Peña Nieto es alta, considerando que cuando entró representaba 33% del PIB. Y de acuerdo con los expertos, si no se cuida ahora, sí podríamos vernos en problemas. Sobre la corrupción, también tiene razón. México aparece en el índice de percepción de corrupción de transparencia internacional en el lugar 142 de 183. Es decir, como uno de los más corruptos. Y también es cierto, la violencia parece imparable, porque el México acudal tiene la tasa de homicidios más alta de su historia. En resumen, podríamos decir que la salud financiera de México es como la salud de una persona con malos hábitos. Quizá no podría correr un maratón y si no se cuida, podría desarrollar una enfermedad grave. Pero tampoco hay necesidad de que esté en el hospital y al menos hasta el momento puede perfectamente hacer sus actividades cotidianas. Espero que te haya gustado el video de este jueves. Si fue así, no olvides darle manita arriba y contarme acá abajo en los comentarios. Tomando en cuenta los escenarios que vivieron, por ejemplo, Grecia o Argentina, ¿crees que México está en bancarrota como la firma Andrés Manuel López Obrador? También te invito a que te suscribas a nuestro canal. Si es que aún no lo haces, por acá aparece un botón para que te suscribas, que nos sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram y que diariamente visites nuestro sitio www.mientrastantemexico.mx donde todos los días te contamos qué está pasando en nuestro país.